Conocí a Karol G, de los mejores días de mi vida. Todo comenzó en la jornada número, no me acuerdo, creo que 7, cuando fuimos a jugar a Querétaro. Nos metemos al vestidor y viene Claudia, nuestra directora deportiva, y se me acerca. Katy, quería hablar contigo porque vas a tener otra actividad. Y yo, literalmente creo que esa fue mi expresión. Me dijo, no, 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 espera, te va a gustar. Y yo, y me dice, tienen un meet and greet con Karol G. Y yo, empecé a gritar así, como loca con Mimi. Ni siquiera escuché el resto, solo escuché meet and greet con Karol G. Y yo empecé a gritar como loca. Fuimos Luna, Kim, Joss, Cass, Mimi y yo. Éramos las 6 que íbamos a ir, que íbamos a tener esa oportunidad increíble. Nosotras ya teníamos boletos para ir a Karol G desde hace muchísimo. Hace muchísimo tiempo los compramos cuando sabíamos que iba a venir. Nos ayudaron a conseguir los boletos para poder comprarlos. Porque iba a ser en el estadio Azteca. Entonces, nosotras, por favor, ayúdenos, se van a acabar bien rápido. Entonces, ya teníamos boleto para ir, pero esto superaba todo. Entonces, empezamos a gritar como locas y todas se nos quedaban viendo como que qué pasaba. Y casi estaba atacada de la risa. Y yo solo estaba buscando a Luna y a Kim. Y yo, ¡Luna! ¡Luna! Y Luna todavía no entraba al vestidor. Entonces, yo estaba gritando como loca por todas partes buscando a Luna para contarle. Para decirle que íbamos a conocer a Karol G. Entonces, ya yo estoy gritando como loca y todo. De que allá está afuera, allá está afuera, como para que ya me callara. Y ya, entonces, de repente entra Luna y la agarro yo. ¡Ah! De que, vamos a conocer a Karol G. Y luego Luna, ¿qué? ¿Qué? No tenía idea de qué pasaba. Y ya de repente, Luna es un poco sentimental. Como que parecía que quería llorar. Pero ni siquiera sabía bien qué pasaba. Entonces, ya yo nada más le dije eso. Y empezamos a saltar como locas las dos de que vamos a conocer a la bichota. El concierto era al día siguiente. O sea, ya era mañana conocen a Karol G. Y yo, madre mía, preocupada por mi outfit. No sabía qué me iba a poner. No sabía qué iba a usar. No tenía idea de nada. Y pues ya, literal, nos metemos a bañar. Ponemos música de la bichota. Estábamos cantando guchillos paños a todo volumen, a todo pulmón. Y todas se rían de nosotras y en eso, Karina. Y Sabrina de que, ¡ay, cómo! Ustedes la van a conocer. Nosotras mañana vamos a cenar con ella. Y así nos empezaron a madrear. Sabrina preguntando qué es bichota. Y le dije que ella es una bichota. Y ya, todo estuvo muy cool. Estábamos súper emocionadas. Pero la parte más importante era quién le iba a decir a Joss. O sea, nosotras estábamos emocionadas. Pero Joss es súper fan de Karol G. Muy, muy fan. Entonces, ya nosotras terminamos sin darle la noticia a Joss porque se nos fue el momento. Empezamos a gritar como locas. Y Claudia fue la que le dio la noticia. Creo que hasta le marcaron por FaceTime para decirle y así. Y bueno, ya regresamos. Yo ni pude dormir esa noche de la emoción. También de ver a mis hermanas porque llegaban. Y nada, estaba súper emocionada. De verdad, no podía dormir. Digo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contar? ¿Qué le voy a agradecer? Estaba, de verdad, pensaba mil, mil cosas. Entonces, ya, era el día siguiente. Era viernes, creo. El día del concierto. Y yo, temprano todas las quiero para salir a la plaza a buscar ropa, a ver qué me voy a poner. Luego, me voy a pintar el cabello rosa como ella. Yo estaba loca. Y ya, encontré los tintes rosas que me quería poner. Los compré. Compré de más por si alguien más se quería pintar el cabello, aunque no lo tuviera decolorado. Y bueno, regresamos al depa. Es la una y media de la tarde. Me voy a pintar el cabello y toda la cosa. Oh my God, this is so amazing. Es que sí le haces. Sí, sí, la amo. Yo voy a peinar. La amo. Y bueno, ya estábamos todas listas. Cada quien se arregló como pudo. Porque se intercambiaron mil outfits entre todas. Traían ya su outfit planeados según todas. Y todas terminaron con la ropa cambiada de la otra. Entonces, estuvo cool. Pero ya, salimos todas. Llegó al depa de luna. Todas, todavía sin terminar de arreglarse. Y yo, ya vámonos. Ya vámonos, por favor. No vamos a llegar. Pero bueno, llegamos ahí. Nos vamos. Las que íbamos a ver a Karol G. Llegamos. Nos fuimos a la camioneta. Nos enseñan todo lo que le teníamos que entregar. Eran demasiadas cosas. Eran mil gorras. Una que me gustó mucho. Ah, había varios ositos. Y ya, pues fue como nos repartimos entre nosotras. Que le queríamos entregar y así. Y yo, pues bueno, yo le entrego un peluche. Y la verdad, estaba bien bonito porque tenía un jersey personalizado. Como nuestro jersey morado de la América. Pero con canciones de ella de mañana será bonito. Entonces, muy buen detalle de la América. La verdad, muy cool. Para ver a Karolina. ¿Cómo te sientes? Ya quiero cantar cuchi los baños. Cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, cuchi. Debe decirlo con un asento más, sabes, mexicano. Más chimba. Aquí tenemos unas cosillas que le vamos a dar a Karol G. Así. Un osito ermo. Ay, tienen flores, güey. Y pues ya, en lo que íbamos en la camioneta, en el tráfico para llegar al estadio, se me hizo eterno. Se me hizo eterno. O sea, sí, normalmente hay tráfico, sí. Pero se me hizo eterno. Estábamos muy nerviosas todas poniéndonos de acuerdo que le íbamos a decir. Que si esta Joss le iba a platicar no sé qué cosa. Y Luna, según ella, le iba a dar todo un speech. Yo, que no sé qué tanto le iba a agradecer. O sea, planeamos mil cosas como si fuéramos a tener una hora para platicar con ella. Y esto es para ti con mucho cariño. Espero que la pongas para cantar la tusa ante 80 mil personas. Con todo nuestro amor de América Feminina. Te queremos mucho. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Bravo! O sea, yo cuando me pongo nerviosa sudo mucho. En el estadio coquete. Yo todavía no lo puedo creer. En el estadio coquete. En el estadio voy a estar coquete. Siento que me voy a desmayar. Y siento que Joss solo le va a dar un abrazo. ¿Quieres tomar una foto aquí abajo? Dice, ¿qué pienso? ¿Quieres tomar una foto aquí abajo? Entonces yo estaba, no puedo sudar, no puedo sudar, no puedo abrazar así a la bichota. Tengo que oler bien. Hasta que ya llegó el encargado y ahora sí fue como, aquí están sus brazaletes. ¿Cuántas son? De que pónganselos. Y nos los puso él. Se llama Lalo. Saludos. Gracias, Lalo. Me acuerdo mucho porque se llama como mi hermana. Tenemos pulserita. Por aquí lo tengo. ¿Dónde está la pulsera? Si no, a lo mejor está en el cajón. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Ojalá lo hubiéramos grabado. Y bueno, aquí está. Nos pusieron esta pulserita que... Qué buen recuerdo, ¿eh? No lo voy a tirar nunca. Aquí andamos esperando todavía. Son las 8.45. Creo que le vamos a ver desde las 7 y media. Pero aquí estamos esperando pacientes. No importa, no importa nada. Todo por ver a la bichota. Le pité el pelo rosa solo por ella. Ahí estaba la hermana de Karol G también. Están igualitas. Y bueno, a ella la vimos pasar. Y luego, pues ya estuvimos un muy buen rato ahí. Llegaron por nosotras. ¡Vénganse conmigo! Así, literal, fue como... Eran dos carritos. Y era una señora súper buena gente, que no me acuerdo su nombre. Pero era súper buena onda. Y Lalo. Y ya de que... Bueno, tres conmigo y tres en el otro carrito. Y pues ya yo de volada me subí copilota. Ya, ya la van a conocer. Y yo... Tengo mucho miedo. Pues no miedo. No, ya, ya frené, ya frené. No, ya frené. Tranquilas, tranquilas. Está certificada. Nuestra Uber. No, no, se me da también. Llegamos a la entradita. Ahí conocimos a la hermana de Karol G. Se presentó con nosotras. Se llama Jessica. Y súper linda. Y Malu, que también es otra chava que trabaja con ella. Y ya, total, nos saludaron como si nos conocieran. Y que mucho gusto, no sé qué, vénganse. Y no nos pasaron. Era como backstage. Y así había como bailarinas. Y nos metieron como a una salita. Entonces, nos abren la puerta de que pásenle, pásenle. No me acuerdo qué decía en el letrerito. Parí o algo así. No me acuerdo. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jessica. Cati. Hola, Jessica. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Mucho gusto, muy bien. ¿Cómo estás? Estás un poco nerviosa, ¿sá? Y yo estaba en todas partes todo el tiempo diciendo, oh my God, this is so amazing. Estábamos tensas, nos acomodamos así como en la salita, todas en cada una. Y luego de repente la hermana de Karol se sentó al lado mío. Y la ves. Y es Karol G. Y la verdad que es súper linda, súper buena gente. Se preocupaban mucho por nosotras, por preguntarnos todo. Nos preguntaron muchísimas cosas. Estuvimos ahí platicando un muy buen rato con ellas. Y ya, total, Jessica pues se empieza a presentar con nosotras y nos dijo que pues a ellas les encanta el fútbol, a las dos. Entonces, nos empezó a platicar que ella en la escuela jugaba y que le pegaba bien mal al balón, que hasta le dolían las uñas. Y ya le dijimos que cuando quisiera clases o una reta contra nosotras, que estábamos puestas. Y nada, nos empezaron a platicar de todo lo que vivían cuando iban a cada lugar. Y Jessica platicándonos que ya aguanta un poco más el picante, que van y prueban la comida cuando pueden. Nos contaron que trabajan más de 80 mujeres con Karol en el tour. O sea, y creo que todo, o sea, la mayoría son mujeres. Hombres son muy pocos en ciertas cosas como muy específicas. Y una de las razones por las que yo estaba como queriendo transmitirle un mensaje de agradecimiento era por eso. Era porque creo que es una mujer que se preocupa mucho por eso, por abrir camino. Y que al final se rodee de tantas mujeres. Creo que está muy cool que les dé su lugar a cada una. Y que sea un referente en lo que hace y lo que está haciendo de llenar estadios. Porque ella es de las pocas mujeres que están como resaltando y triunfando tanto hoy en día. En ese género tan difícil que mucho tiempo ha sido de hombres. Creo que que sea una referente en eso, creo que está muy padre. Y abren la puerta y es de que vénganse, ya va a salir. Y nosotras de que súper tensas, súper nerviosas. Y pues ya, literal, nos salimos al caminito. Volvemos a ese fondito rosa que les dije en un principio. Y ahí era donde nos íbamos a tomar la foto. Entonces ya estábamos de que no, pues nos estaban acomodando. Estaba el fotógrafo, nos estaba acomodando todo el mundo. Estábamos dejando como nuestras cosas. Y en lo que nos estamos acomodando, de que no, ya júntense, ya vienen, no sé qué. De repente escucho a Joss decir, oh my God. Y yo, no puede ser. Yo no quería ni levantar la cara porque estaba muy nerviosa, la verdad. Entonces de repente me asomo así tantito porque yo era como la última de la fila. Y viene ella con mil gente alrededor y así. Y yo, madre. O sea, era muy imponente verla. Ya estaba vestida como iba a salir al concierto. O sea, su primer outfit del concierto ya lo traía puesto y así la íbamos a ver. Entonces ya llega y súper linda saluda a cada una, nos abraza y así. Y yo estaba de que según yo le iba a decir mil cosas, no me salió nada. La verdad, nada más la saludé, la abracé. Olé muy rico. Lo tengo que decir, huele muy rico. No sé a qué huele. No sé qué perfume es, pero olía delicioso. Y ya nos acomodamos para la foto todas. Nos juntamos, nos pusimos. Y habíamos pedido tener dos fotos, una con uniforme, una sin uniforme, para vernos bichotas. Y ya, entonces llega la hora de quitarnos como la chamarra que traíamos del uniforme del club y así. Y en eso me toca regalarle el osito. Me vuelve a abrazar y yo, oh my God, this is so amazing. Y ya, o sea, la volví a abrazar. Nos volvimos a acomodar para la foto y me tocó al lado de ella. Y nada, iconics. No lo puedo creer, acabamos de conocer a la bichota, huele delicioso. Ya no sé qué más decir. Un segundo, literal. No nos tardamos nada, fue. Pero estás feliz. Muy feliz, quiero llorar. Cumpliste tu sueño. Oh my God. This is so amazing. No pensé que iba a pasar este momento, pero no podía. Iba a llorar. Y ya, fue muy rápido, se subió a su camioneta. Y en eso ya, de repente ya se escuchaban gritos. Eso estuvo muy loco, eso estuvo muy loco. Estábamos ahí y de repente ya se escuchaban gritos de la gente como que ya había empezado una canción. O sea, creo que ya estaba empezando el concierto y ella estaba ahí con nosotras, tomándose la foto. Entonces, la suben a la camioneta, se va y nos dicen, ya las tenemos que bajar. Para que ya vean el concierto, porque ya va a empezar. Y pues nada, súper agradecidas porque bajaron a la gente que venía con nosotras. Me dieron más brazaletes para mis hermanas y para mis amigas. Y pudimos disfrutar el concierto. Nosotras teníamos boletos arriba y con los brazaletes estábamos en VIP abajo. Entonces, estuvo increíble que ya pudimos bajar y estábamos todas ahí disfrutando el concierto, bailando todas juntas. Que no me lo perdí porque tenía esa incógnita de no voy a dejar a mis hermanas, sí voy a dejar a mis hermanas. Y pues nada, súper agradecida porque me dieron la oportunidad de poder bajarlas conmigo y de poder vivirlo con todas ellas. En eso que vamos en el camino, ya nos están diciendo todas las cosas. Vamos entrando, corriendo así, bajando las escaleras, corriendo por el túnel. Porque ya estaba la primer canción. O sea, literal, salimos a la cancha y estaba Karol. O sea, estuvo muy loco como detenerla aquí tan cerca y abrazarla. De repente ya estaba en el escenario y cambia muchísimo. O sea, creo que impone demasiado y se ve muy diferente en el escenario a como la vimos en persona. De como toda linda, toda cute y así, no sé, estuvo muy cool, la verdad. Y pues obviamente agradecidas con el club porque nos dio la oportunidad, porque la consiguieran. Porque es algo muy bonito para nosotras conocer referentes mujeres como ella. Y ojalá sean muchas más. Pero bueno, así fue como conocimos a Karol G y logramos la increíble foto. Esto es todo por este video. Comentenme si les gusta que les cuente historias así, que tengo muchísimas. Muy locas por ahí. Y bueno, también solo para anunciarles de manera oficial, porque no lo he hecho, ya están las membresías de mi canal, de los catitos VIPs. Van a ser como mis close friends. Les voy a compartir más historias como estas y un poco más. Literalmente como mis close friends. Por si quieren ser parte de esa comunidad de mis close friends, por acá los veo también. Y nada, muchas gracias. Ojalá les guste. Lo compartan y le den like, obvio. Bye.